Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de la comunidad de viajeros de ASIS365. Mi nombre es Guadalupe y hoy les voy a hablar sobre qué seguro de viaje llevar a Europa. Es importante que sepas que el tipo de seguro de viaje necesario para Europa puede variar según los países que visites. Entre los países en los que es obligatorio ingresar con un seguro de viaje válido durante toda tu estadía se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania. Además ten en cuenta que para viajar a los países europeos del espacio Schengen es obligatorio contar con un seguro de viaje que cubra un mínimo de 30.000 euros. En otros países como Albania, Andorra, Bosnia, Croacia, Mónaco, Montenegro, San Marino y Turquía el seguro de viaje no es obligatorio pero aún así es altamente recomendado. Por otro lado tené también en cuenta que para poder viajar a Andorra no es requisito contar con un seguro de viajes pero sí es obligatorio para ingresar a España o a Francia, países por los que vas a tener que pasar para poder llegar al Principado. Te aconsejamos asegurarte de que tu seguro de viaje cubra todas tus necesidades, cobertura médica por accidentes y enfermedades, cobertura dental, cobertura para situaciones de emergencia como pérdida de equipaje y demora en los vuelos. Además te aconsejamos revisar cuidadosamente las exclusiones de tu póliza de seguro antes de comprarla. Por ejemplo la cobertura de asistencia al viajero de las tarjetas de crédito tiene muchas limitaciones. Algunos seguros pueden tener exclusiones para ciertos tipos de enfermedades o lesiones así como limitaciones en la cantidad de cobertura que se puede proporcionar. También es importante que verifique si la póliza cubre la atención médica de emergencia en todo el mundo ya que algunos seguros pueden tener restricciones geográficas. En caso de necesitar asistencia médica durante tu viaje es importante tener en cuenta que el seguro de viaje no es una garantía automática de cobertura. Los viajeros deben comunicarse con su proveedor de seguros lo antes posible para poder obtener asistencia y obtener información sobre cómo utilizar su seguro en caso de emergencia. Algunos proveedores de seguro también tienen líneas de atención telefónica disponibles las 24 horas del día para brindar asistencia en caso de emergencia y brindarte tranquilidad ante cualquier inconveniente. Si vas a viajar a Europa te recomendamos contratar el plan World Cover de ASIS 365 que cubre asistencia médica en caso de accidente o enfermedad hasta 50.000 dólares y mucho más. Y si preferís tener una cobertura mayor también podés optar por el plan Safe Travel con asistencia médica en caso de accidente por hasta 100.000 dólares. Estos planes cumplen todos los requisitos y te cubren de forma completa por cualquier complicación que puedas tener en ese continente. Recordá que toda la información que necesitas para viajar a Europa se encuentra en el mapa de fronteras de ASIS 365 y que el seguro lo podés comprar en nuestra web asis-365.com. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!